¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Drafteados, una victoria más de los New York Knicks. Bienvenidos al canal, que sabéis que es vuestra casa de NBA. ¡Bim! ¿Cómo estás, José? Muy bien. ¿Sí, no? Sí. Es un buen día de baloncesto, hace sol en la calle. Que me pongo moreno rápido. Te he visto ahora, la frente la tienes morena. Me ha dado sol media hora, dos días seguidos. ¿Ya lo tienes? Y sí, sí, sí. Es moreno de terraza, que es muy mío también. Sí, muy mío. Bueno, chicos, vamos a darle la marca de la gafa. Vamos a darle a dónde está, por Dios. ¿Cómo está esa gente atractiva un día más aquí en Drafteados Enterprises? Un miércoles de actualidad. Fresco, pero a la vez caliente. Porque somos gente caliente también. Bueno, bueno. Con que haga fresco en la oficina. Bueno, bueno, bueno. Porque hace frío, ¿eh? Hay que tener cuidado con el tema de dejar las ventanas abiertas un rato. Sí, se te pasa. Porque pasas de estar bien a estar mal en poco tiempo. Sí, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Ventilar bien. Pasarse mal. Exagerar la ventilación mal. Sí. Os podéis suscribir al canal. 270.000 almas siguen este proyecto. Hay que serlas. Hay que serlas. Y también nos podéis seguir en redes sociales. Ayer subimos un TikTok que tuvo un millón de visitas. Cosa que no entendemos. Que es el vídeo este que hizo Alberto muy gracioso de la boda de LeBron James. Si no lo habéis visto, lo hemos puesto en Instagram, en TikTok, en general por ahí. Y que habiendo cogido un millón de visitas, igual lo ponemos también en todos los lados, ¿no? Sí. Bueno, está puesto en todos los lados. Ah, sí. En todos los lados posibles está puesto. Bueno, amigos. Vamos a empezar viendo resultados. ¿Qué tenemos? Partidos interesantes. Esta noche ganaron los Bucks a los Suns. Ganaron los Cavaliers a los Hornets. Los Wizards a los Pistons. Los Raptors a los Nuggets. Cuidado. Que están ahí mal los Nuggets. Los Lakers, el Pozo. Ganaron a los Pelicans. Los Thunder le dieron un susto a los Nets. Los Spurs ganaron a los Magic. Y los Knicks ganaron a los Blazers. En un nuevo día en el que Sergio Andrés sigue sumando dosis de ilusión. Sí, 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 tío. Qué bien está jugando Wigley, tío. Sí. A mí eso es lo que más me alegra de todo. Hombre, joder. O sea, que tú estés contento me alegra. Bien, pero que Wigley juegue bien. Sí, esté contento. Claro, más ilusión, ¿no? Más ilusión todavía. Nada, jugaron muy bien los Knicks. Luego hablamos un poco de ese partido porque queremos sobre todo hablar del lado de Portland, que van bastante más las cosas ahí. Pero quería decir, he visto ese partido y luego he visto el de los Thunder porque... Sabes que hay ahí una pelea con los Nets también, ¿no? Por el quinto y el sexto de los Knicks y tal. Y los Thunder están en plena pelea en el play-in de la conferencia oeste. Sí. Los Thunder, tío, lo he puesto en Twitter esta mañana. Le van a dar un susto a alguien, tío. Le van a dar un mal susto a alguien. Estamos todos, no, es que los Mavericks, los Lakers, los no sé qué, tal. Alguien va a tener que ir a jugar un play-in a Oklahoma, tío. Y va a ser un partido feo. Va a ser un partido feo. Porque ya sabes lo que hace Sei todos los días y luego encima súmale lo demás. Lo pensaba hoy viendo el partido. Es un jugador, tío, con una habilidad extraña, tío. Porque no es rápido, no es rápido. Tampoco es especialmente poderoso físicamente, ni... Pero es hábil, tío. Es hábil para sacar justo el espacio que necesita, justo en el momento que necesita para sacar... O sea, él penetra, se para justo en un momento dado y tiene... Te mete un poco el hombro así y saca el tiro ahí de 3-4 metros. Yo diría que es típico que una de sus virtudes es la calma, macho. Sí, pero... O sea, como la calma para encontrar la mejor jugada sin efectivamente ser el más rápido ni nada. Pero como ir a tu ritmo hacia las posiciones que quieres y con una efectividad siempre del hombro. A mí me llama la atención eso. O sea, la habilidad como para... Sin ser muy rápido, sin ser muy explosivo, sin ser muy físico, sin ser muy fuerte, sin ser muy... O sea, como que no es muy nada realmente. Bueno, lo que es muy bueno, claro, lo que es muy bueno. O sea, es que es justo como que te mete un poquito el hombro y con ese poquito que te mete el hombro ya él saca el tirito o te amaga aquí y luego va por el otro lado. O sea, es hábil por encima de cualquier otra cosa. Es un jugador muy especial y muy diferente también con todo el tema del triple y tal. Es muy diferente. Pero tienen ahí algo en Oklahoma, tío. Está Guidi bien, que aunque no meta muchos puntos, no esté acertado en el tiro, no tal. Pero está encontrando gente, se mueve sin balón, encuentra a uno en un lado o en el otro, una transición, no sé qué. Está el pesado de Dort, que está ahí y va a llegar Don Chico Kairi o quien sea y se lo va a encontrar allí 48 minutos enfrente y va a ser una pesadilla. Jalen Williams, que juega a un nivel que te cagas, tío. Muy bien otra vez, sí, sí. Pero además es un jugador con muchos recursos, tío. Porque pone el balón en el suelo, sale, pero luego mete el triple, defiende en el otro lado, coge un rebote ofensivo. Hace muchas cosas. En fin, Oklahoma es un equipo, tío… Y tienen hambre, además, tienen ganas de… Y nada que perder, nada que perder. O sea, si llegan al play-in y pierden de 20 el primer día, nadie va a decir nada, ¿sabes? Sería lo normal. Pero bueno, si hay que ir a jugar allí, yo no iría con… vamos, iría apretando al máximo porque te pueden meter en un lío. Qué curioso es lo de Holmgren, de todas formas. O sea, es un equipo que te has olvidado completamente de que está eso. Y ya, sin este hombre, las cosas van bien y se ven ya muchas cosas de que es un equipo que va a ser muy bueno. Claro, súmale luego a este señor, que puede ser rookie del año, el año que viene. Sí, sí. Que esa es una de mis historias más preciadas del año que viene. Un buen V versus Holmgren, puede ser tremendo. Vamos a ver, sí. Pero es verdad que tiene muy buena pinta esta gente. Por cierto, hablando de eso, este fin de semana viene aquí el señor Gerard Solé y vamos a hacer no uno, sino dos especiales sobre el Draft 2023, que sabemos que hay muchos que lo estáis esperando. Vamos a hacer uno solo de Wemby, solo de… Porque le ha visto, ¿eh? Sus inicios, porque ha ido Gerard a verle jugar allí a Francia y trae cosas fresquitas que contar. Y luego vamos a hacer otro especial con los otros grandes nombres del Draft 2023. Empieza el Madness, hay que hablar de Brandon Miller, hay que hablar de los jugadores también, de los gemelos. Bueno, ya los veremos. Pero bueno, vamos a hablar aquí este fin de semana un poco de todo lo que tiene que ver con el Draft 2023. Nos ponemos al día un poquito, que en marzo, sabéis que es el mes de ponerse al día de estas cosas, siempre. Sí. En Gastea los Enterprises. Los Bags van como un pepino, amigos. Vamos a hablar de esta gente porque son el primer equipo en esta temporada, en llegar a 50 victorias, el primer equipo que clasifica para playoff. Han ganado 21 de los últimos 23 partidos. No son el máximo favorito al anillo, que es Boston todavía a día de hoy. Y Gianni sigue tranquilo, ha dicho, estamos en un buen lugar ahora mismo, tenemos que seguir aprendiendo y mantenernos humildes. Muy bien dicho, señor Gianni, que está contento, evidentemente, porque el equipo va como un auténtico pepino en el momento clave. Es una temporada en la que con todo lo de Middleton y tal, pues han ido un poco más tranquilos, no hemos hablado tanto de ellos, como bueno, pues cuando venga Middleton ya veremos. Middleton volvió, poco a poco, Middleton es un jugadorazo de baloncesto. Y es holiday y otro. Holiday y otro. Y Gianni, pues claro, te pones a ver sus números. Que claro, estamos hablando mucho de NVID y de Jokic, pero si te pones a ver la temporada que está haciendo otra vez Giannis, con los backs donde están, pues... Ayer, tío, no sé si escuchasteis el podcast de ayer, que estuvo muy guapo con Damiel. Hablamos del tema Morant-Iverson, las comparaciones y de un montón de cosas más. Y Brook López, tío, es un nombre que me hubiera gustado decir ayer. Cuando hablamos de la pregunta que hiciste tú en la pedrada, de jugador... No, la pregunta del... Sí, que dijimos qué jugador podría ser clave en playoff, como fue el año pasado para los Warriors que acabaron ganando. Eso, es que era la pregunta del oyente, ayer en el podcast, os podemos dejar el enlace al podcast otra vez allá abajo hoy, que estuvo muy guapo. Me hubiera gustado decir Brook López también, tío. Está a un nivel tremendo en los dos lados. El otro día, además, he escuchado a Bobby Portis hablar sobre él y por qué es candidato, claro, a jugar defensivo del año, que seguramente lo acabe ganando, ¿eh? Porque decían que estaba entre él y Jaren Jackson y tal, pero yo, sinceramente, si tuviera que elegir, no tendría duda. Y creo que puede ser un jugador que marque muchas diferencias en playoff este año. Sí, Brook López. ¿Qué entrevistón tiene Brook López, tío? Cuando hablamos con él en... ¿Dónde fue? En Brooklyn. No, en el Madison. En el Madison. Le preguntamos por el tema este, os acordáis, ¿no? Del tema del cambio en el triple, cómo se adaptó a la liga y tal. Pero fuera de eso... Es un tío que habla... Habla... O sea, y tiene un entrevistón a nivel, no solo la evolución de los hombres grandes, sino lo que debe ser formar un equipo acorde a una estrella, como que es lo que está pasando con Giannis, formar parte de estos backs de estos años... Lo que era antes, cuando él era la estrella de los Nets. Cuando él era la estrella de los Nets. Cuando él era la estrella de los Nets. Tiene un entrevistón, tío. ¿Quiere siendo el jugar con más puntos de la historia de los Nets? Yo creo que sí. ¿O le adelantó a alguien al final? De estos locos que en cuatro años te adelantan a todo el mundo, tío. Te adelantan a una carrera de 10. Te adelantan a una carrera de 10. En cuatro años le adelantan a todo el mundo, tío. Pero no sé si le ha llegado a adelantar. No lo sé. Pero bueno, que era un jugador, era una estrella en Brooklyn, jugando en el postre. O sea, es que es tremenda la carrera de Brook López. Sí, sí. Vamos a hablar de los Lakers. ¡El pojo! Juan Marrubio está desnudo en su casa. Los Lakers ganan a un rival directo. Anthony Davis, monstruoso. 35-17. Récord de triples en la primera parte de la franquicia. 15 triples se cascaron. Tremendo, tío. Están a un partido del 50%. A dos de salir del play-in por arriba. Y han ganado cuatro de los últimos cinco. Está bien la cosa. Igual que otras veces que hemos ido a sitios y los equipos después han entrado en crisis. En este caso no se puede decir esto. Nuestra visita a Los Ángeles ha ayudado a los Lakers a encarrilar la temporada. Y hay una noticia interesante. Y es que Anthony Davis, después de haber hecho este partidazo, que es un poco el rollo del partido que vimos en directo que os contamos. Otra vez un montón de rebotes, otra vez dominio a saco. Hay que decir que no va a jugar hoy. No va a jugar back-to-back Anthony Davis. Precaución, evidentemente, de cara a play-off. Vamos a ver qué tal va eso, a ver si... De cara a play-in, ¿no? Bueno, de cara a play-in. A ver si consiguen, en los partidos en los que no esté, rascar algunas victorias. Porque como tenga que estar sí o sí, es verdad que esforzar a Davis no. Juegan contra Houston. O sea... Hombre, es un buen día. Es un buen día para que puedas intentar ganar. Aunque Houston hace poco ha estado... Houston te da sorpresas. Houston ganó a Boston el otro día. Bueno, es un equipo con mucho talento, evidentemente. Pero... O sea, es un buen día para que puedas intentar luchar el partido sin Anthony Davis también. Pero vamos, no es una buena noticia en cualquier caso. Claro, que tengan que salir hoy a jugar sin Anthony Davis. Porque necesitan mantener esta racha para intentar acabar entrando en play-off. Y bueno, sobre todo, de lo que hay que hablar aquí, más que del pozo, de Juan Marrubio, de Anthony Davis, de Angelo Russell, o de los tropecientos triples que metió ayer Malik Beasley, por fin, es de que LeBron se ha vuelto a meter en el tanque, ¿no? Sí, vamos a ver lo siguiente porque es tremendo, ¿eh? LeBron avisa en sus redes sociales. En 2020 publicó una foto y a los tres meses ganaron el anillo. Ayer, a tres meses de que algún equipo gane el anillo, vuelve a poner la misma foto. Atención, vamos a poner en pantalla el post que puso LeBron James en 2020, que es básicamente esta foto en la que está como en una cámara de estas de crío. Como de superhéroes, ¿no? Como de cosas de superhéroes, sí. Y ayer vuelve a poner la misma foto que no ha puesto nunca más. Nunca más. El único año que LeBron ha ganado el anillo con los Lakers, evidentemente, es ese año, 2020. Y ahora lo vuelve a poner. Curiosamente, esto lo hemos hablado mil veces, pero LeBron no hace nada al azar. Nada, nada. Está poniendo esto. Nada. Un poco, yo creo, para dar hype también sobre ojo, que venimos a tope. Tú eres que acojona, LeBron. Yo creo que esto es para acojonar también un poco, ¿sabes? En plan... Yo creo que es una movida como para él mismo creérselo y que se lo crean sus compañeros y tal. Pero me sorprende mucho que lo ponga. Yo creo que debe estar él muy optimista, ¿sabes? Porque es arriesgado ponerlo. Todo el mundo va a hacer la relación con el post que puso la otra vez. O sea, es evidente, esa foto la has puesto dos veces y tal. Entonces, como que lo ponga, a mí me da sensación y me daría miedo porque pensaría... Este está con confianza, ¿sabes? Sí. De que va a volver y de que van a pasar cositas. Sí, estaba calentando ayer ya, tal. O sea, no debe estar lejos de volver, aunque igual le queda una semana o lo que le quede. Yo es verdad que te digo, si vuelve bien, o sea, si puede estar en la cancha él y puede estar Davis, con los cambios que han hecho... Sí, sí. A mí me da mucha mejor espina que otros años que estaban ahí como peleando por el play-in, aquel año de la ronda con Fenix... Bueno, aquel año se lesionó Anthony Davis, pero iban 2-1 arriba. Sí, pero ya... En primera ronda. Yo recuerdo que el tema de Davis olía regular, el tema de la salud, pero que si están ahí, tío, yo este año les veo preparados para pelear cualquier cosa. Bueno, vamos a ver, no adelantemos pasos, vamos a ver. O sea, primero tienen que entrar en play-in, que es el primer paso, después tienen que ganar el play-in, que es el segundo y es muy difícil pasar el play-in. Bueno, pueden intentar entrar sin play-in, pero quiero decir, mucho tiene que pasar de aquí a que termine la temporada regular para que eso pase. O sea, que vamos por pasos, pero de momento eso, o sea, Lebron parece que viene con confianza. Eso es seguramente lo que hay que leer en todo esto. Y ya está. A dos partidos, eh. A dos partidos de salir del play-in por arriba. Sí, bueno, pero que los de arriba siguen ganando también, ¿sabes? O sea, bueno. Vamos a ver, poco a poco, pero es evidente que están en el mejor momento de la temporada, seguramente los Lakers. Cuatro de cinco, no sé si habían ganado en otro momento de la temporada, pero vamos, está en un muy buen momento. Y que Lebron viene como un pepino. Con los de fuera cogiendo confianza, los de Ángelos, Malik Beasley con el partido de ayer, tal, Austin Reeves. Davis jugando muy bien cuando está en cancha, en un momento grande de él. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. El peor momento de la temporada de Denver. Cuatro derrotas consecutivas, no había pasado hasta ahora esta temporada. Y dice el entrenador Mike Malone, ahora mismo estamos en modo tranquilo y no puedes estar en ese modo con trece partidos para el final de temporada. Tenemos que volver a nuestra esencia, puede que nos hayamos ablandado de tanto éxito. Lo hemos tenido todo bajo control por tanto tiempo. Número uno del oeste desde diciembre. Les he dicho a los jugadores que nos hemos alejado de lo que éramos. Mucho cuidado con estas cosas porque es verdad que es peligroso el tema de ir primero tanto tiempo, con ventaja. Dices, bueno, vamos a esperar a playoff para ponernos a tope, evidentemente. Pero claro, eso tiene un riesgo. Sí, claro que tiene un riesgo. Y vamos a ver, sobre todo, si es un equipo capaz de recuperar. Porque estas cosas no son tan fáciles. Cuando pierdes una dinámica muy positiva y de repente caes como en el pozo, en el pozo otra vez. Para mal. Como recuperar la dinámica positiva que tenías hace unos meses no suele ser fácil. O sea, hace bien Mike Malone en dar un toque gordo de atención al equipo, yo creo. Ha dicho Jokis también, después en rueda de prensa le han preguntado si él cree que el equipo necesitaba un discurso como este de Malone. Y él ha dicho que sí, que desde luego lo necesitaba. Y vamos a ver por lo que os digo, o sea, por lo que comentaba. Porque es que no va a haber ronda fácil. O sea, Denver va a ser número uno del oeste, pero Denver no va a tener una primera ronda fácil. O sea, es que te puedes comer a los Lakers, comer a los Mavericks, comer a, yo que sé, a los Timberwolves, comer a... No vas a tener una primera ronda de playoffs fácil en ningún caso. Entonces, urge, vamos a decir, que recuperen sensaciones cuanto antes. Tanto para esto como para el tema de la lucha por el MVP de Jokic. Que como sigan perdiendo tal, se va a poner chunga la cosa porque ya se está empezando a hablar otra vez. O sea, parecía como que estaba medio claro, pero enseguida Envid sigue, entonces ya no sé qué. Ahora Giannis... Bueno, con la racha que llevan los Bucks y acaban primeros y Giannis haciendo lo que está haciendo. Y Envid haciendo lo que está haciendo. O sea, bueno, vamos a ver todo, pero necesitan recuperar cuanto antes la inercia positiva en Denver. Si están todos sanos, una serie en Nuggets Lakers, ¿a quién elegís vosotros? Poned en comentarios que me interesa... Esto de las encuestas no se puede hacer, ¿no? En YouTube al final. Hubo una época que se podía poner ahí como una barra y la gente votaba. Pero esto creo que lo quitaron, no sé por qué. Bueno, no entra. Luego mandamos un mail a YouTube y lo ponen otra vez. Esto nos hacen caso siempre. Los Knicks dejan a Portland contra las cuerdas. Amigos, Nueva York remonta 16 puntos en Portland sin Jalen Branson. Gran partido de Quigley otra vez, 26-10. Y partidazo de Josh Hart, que volvía contra su ex-equipo, que se cascó. 16-9-8-3 Josh Hart. Los Blazers, que metió 38 Lillard, pero da igual, pierden su cuarto consecutivo y están a tres partidos del play-in. Terrible esto, ¿eh? Es un desastre auténtico. Hay unas declaraciones guapas de Lillard con Reddick que hablaremos en el vídeo del viernes, que yo creo que os va a molar porque se ve que está ahí rayado. Rallado en general con la NBA ahora mismo. Hay cosas bastante chulas. Sí, ya lo hablaremos, pero lo que queríamos ahora sobre todo es que es una situación terrible de los Blazers porque realmente más fácil que pelear el play-in este año es difícil. O sea, ha habido muchos equipos que han estado muy mal durante toda la temporada y que ahora están pudiendo entrar en la pelea. Si tú no eres capaz ni siquiera de llegar a eso, o sea, si no eres capaz ni siquiera de terminar peleando el play-in en este oeste, que ha sido tan irregular, tan caótico durante toda la temporada, es que no sé dónde estás, tío. ¿Sabes? Ayer otra vez un partido contra los Knicks que, a ver, es un rival difícil ahora mismo, tal y como están jugando, pero te pones por delante, empiezas súper bien el partido, coges una distancia de 15 puntos, tal, y de repente te remontan el partido y no tienes respuesta porque ha sido, o sea, no han tenido respuesta para remontar a los Knicks. Hombre, pues desde el punto de vista de un jugador como Lillard, es duro. Sí, bueno, y es otra cosa que se suma ya al quemazón. Quemazón continuo. Pero bueno, que qué bien están los Knicks, que qué bien está Quigley, tío. Sigue, tío, sigue por ahí, que va todo fantástico. ¿Qué cosas pasan con los traspasos? O sea, Josh Hart, que de repente no había encajado como que querían en Portland, lo llevas a Nueva York, de repente en Nueva York encaja perfecto, empiezan a ganar partidos. Ayer llega a Portland y hace casi triple doble Josh Hart. Estaba en todas partes en el partido. O sea, bueno, tremendo. Miles McBride metiendo todos los triples, Obi Topi en el banquillo de los Knicks funcionando que te cagas. Bueno, en fin. Nada, nada, festival. Quieren que me emocione, tío. O sea, me están empujando fuerte, ¿sabes? Hacia la emoción. Bien, bien. Y luego llegar a la primera ronda y... Y a casa 4-0. No me creo todavía que estuviéramos en casa de Quigley, tío. Me parece una cosa como que pasó en un sueño raro. Estuvimos en casa de Quigley, tío, y fue majísimo. Y su agente me sigue mandando mensajes motivacionales. Sí, sí. Tremendo. Qué masjo, tío. Hay que mantener esa relación con Quigley, tío. Sí, tío. A ver si le vemos este verano. ¿Con quién hablamos hace poco? Bueno, sí, ya veo. El tema de que había como que mantener las relaciones... O sea, había que por lo menos verse, ¿no? O sea, si a Quigley no le ves de aquí a verano, ¿sabes? Ya... Bueno, vamos viendo. Vamos viendo. O sea, si vas ya un año después al Madison... Se ha enfriado. Puede ser. Se puede haber enfriado la cosa. Pero bueno, tú eres... Vives en España. Se entiende que estás lejos. No vas a poder mantener una relación... Bueno, y somos reconocibles, ¿no? Yo creo. Podemos ir con la misma ropa que nos vio el año anterior y así seguro que no reconozco. No hace falta. Yo creo que no hace falta. Amigos, os queremos mucho. Que vaya todo estupendo. Sí. Y mañana nos vemos por aquí. Esta tarde hacemos directo, ¿eh? Que dijimos ayer. El directo de las cartas va a estar José conmigo en Vox. Así que nada, a las 6 de la tarde nos vemos ahí para el que quiera. Guapos. Chao.